¡Esto ya! ¡Esto ya! De este año domingo Se acaban de abrir las puertas De esta iglesia de San Juan Grande Y Nuestra Señora de la Candelaria Aquí en el barrio de Puertas del Sur Les habla en directo Vicente Sánchez, el cual les saluda atentamente Por conectar con Cofra.com, que le va a llevar la salida De la Hermandad de la C En directo, a través de nuestro Portal de Twitter De Spreaker y de nuestras Redes sociales, avanza el Diputado Fiscal de Cruz De esta querida hermandad De esta salvación Avanza la Cruz de Guía en los aledaños De esta, como les decía Barrio de Puertas del Sur Mucha gente congregada aquí en la puerta Bajo la expectación de ver Esta ofradía, hacer su Estadio Saludamos a todos los oyentes de nuestra De nuestro Portal World Hoy también les podemos Decir que nuestros compañeros De televisión y vídeo Están realizando precisamente Eso, tomas de todas las cofradías Que salen en el día de hoy Sepan ustedes que CofradioTV.com les va a llevar Todas las retransmisiones en directo A través de mi podcast A través de nuestro Portal de Facebook En algunos sitios y puntos de interés De nuestra Semana Santa Comenzamos así Nuestros compañeros ya han comenzado Con la hermandad de la salvación En la Barriada de la Torre Y hoy, este que les habla Pues se ha venido aquí para Establecer esta Salida procesional De esta hermandad De la sed Que tiene su Sede canónica Aquí como decían La parroquia de San Juan Grande Y Nuestra Señora Candelaria De fondo pueden Oír todos ustedes El gentío El gentío que se ha arropado aquí Justo a esta Esta iglesia, a esta parroquia Y además Pues corre una ligera brisa Brisa que Que todos los nazarenos Y penitentes Y con el costarero De esta conferencia Vayan a agradecer Recordar que El hermano mayor De esta hermandad Es Daniel Muñoz Villanueva El capataz del Santísimo Cristo Del Señor de la sed Alberto Millán Que será acompañado En el día de hoy Como lo viene siendo habitual Desde hace Prácticamente tres años La banda de conecta de tambores De Nuestra Señora Del Rosario de Cádiz Este corteo nazareno 123 hermanos De fila Y los estrenos Que tiene esta confradía En el día de hoy En este Pues serán La Cruz Parroquial Profesionada Por las hermanas De costura De la hermandad Así como La representación Es la De este Señor Cusificado Que representa a Cristo En el instante De pedir agua Momento antes De la expiración De ahí su Abocación Como Santísimo Cristo De la sed Sigue avanzando El cortejo De nazareno Con esta peculiar Túnica nazarena Tan Tan bonita Y radiante Para este Sábado de pasión Con esos Botonaduras blancas Con ese antifaz blanco Con el Síngulo A juego Con esos tonos Azules y blancos Colores muy Muy jerezano Y con ese escudo Propio de la hermandad En En el antifaz Avanzan Los 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 Anís Buenas tardes Buenas tardes Y feliz Sábado de pasión A todos Todos Ya decimos Al web de pasión Que Estaba ya ahí Pero ya es que Hay una realidad Ya hay más nazareno En este caso Realidad Y la más realidad El buen tiempo Tarde prima Muy fuerte Porque los vientos De levante cambian Pero El golfo de cada Y muy golfo Sí Demasiado golfo Sí Pues esta es nuestra compañera Ani García La cual se va a encargar Esta semana santa De realizar vídeo Síguenla ustedes En las redes sociales Así que Mucha gente aquí ¿Verdad? Sí Vamos a poner morena Aquí al solecito Morenita Estamos aquí Todos expectantes Que salga ya Porque nos vamos A derretir Están todos nuestros En directo Como es Antonio Antonio Jesús Antonio José Siempre digo Antonio Jesús No sé por qué Lo he nombrado yo Y así que ¿Qué te parece este corte De esta túnica? Me parece muy elegante Yo le llamo túnica Muy erezana Erezana Elegante Porque tiene los colores De nuestros erez Esas líneas El llamador El llamador De Alberto Miñán En este Para para Alasca Alberto Millán Y ahora es a levantar a pulso Que ya La antesala De Procesional El putuoso Y la puerta De La parroquia De San Juan Nuestra señora De la candelaria Y el paso Que empieza A avanzar lentamente Muy lentamente De esta Querida hermandad Como es otro Ya cruzaste De Intel De esta Parroquia Y Ahí las labores De Trabajo De El capatá Que ya empieza Dentro De la parroquia Mucho público Aquí Congregado Aledaño De Ese parque Maravilloso Que está justo Frente a la Puerta De esta Parroquia Tarde Primaveral Tarde Espectacular Para ser una Estación de penitencia Y el santísimo Cristo De la sede En esa Talla De paso Que realizara Su imaginero Con una salida Que lo hace Desde las cinco y media Y que tendrá Su recogida A eso De las doce Veinticinco Haciendo estación De penitencia La parroquia De San Miguel A las Veintiuno Cero cinco Recordemos Que esta hermandad Solo está compuesta Por un paso Recientemente Celebraban Cabildo Extraordinario En esta parroquia Donde Se presume Que Pues Intentarán Cambiar La La talla Del paso Avanza La presidencia Conjuntamente Con Con El director De Petra Salen Los cereales Y eso Significa Que En breve Momento Hará Salida Procesional Santísimo Cristo De la sede Suena Ese llamador Se arrea El paso De nuevo Y Pues A esta hora De la tarde Como estamos En directo A través de Cofa.com Y vemos A un Buen amigo De la Comunicación Miguel 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 Más amplio El cortejo Le ayuda Mucho Más D T Y media y también es bonito de ver y aquí más gente. Esos colores de la madre Teresa de Calcuta y la verdad es que en esta avenida verá cómo llenan esos capiertos blancos. Yo creo que es muy bonito y el paso, como siempre, este paso que si no cambia las cosas será la última vez que procede. ...esta talla. ...a medio. Alberto Millán, a los zones de esta cuadrilla de costaleros, al paso que avanza lentamente dentro de esta parroquia de San Juan Grande, señora de la Candela. ...más grande, que se van a casar. Ahí está el cielo de base. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Ah, sí, bien trabajado usted. Ah, sí, valiente, sí. Gracias por ver el video. Ah, sí, bien trabajado. Ah, sí, bien trabajado. Maury. Ah, sí, bien trabajado. Ah, sí, bien trabajado. Los cuatro. Los cinco. Ah, sí, bien. con ese son, bien trabajado. que caracteriza, bien trabajado. Ah, sí, 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 bien trabajado. Ah, sí. Ah, sí, bien trabajado. Ah, sí, bien trabajado. Ah, sí, bien trabajado. Ah, sí, bien trabajado. Gracias.